Good morning everybody, this is our last class. Esta es nuestra última clase Zoom. Hello Infante, Euskate, Samanés, Ríos, Portugal, Mesa, Arguelles, Sarve, Payén, Paria, Torres, Villar, Macahuachi, Rojas, Yumpe. Hello, Carlos, y voy a aprovechar un ratito, sé que está ahí, está escondidita, voy a aprovechar en saludar a mi exalumna, María José Torres. Hoy día es tu cumpleaños, María José, espero que pases un lindo día. Ok, María José. Y ojalá que tú sí me... Sí, sí, está en mi lado, María José. ¿Ah? Está en clase mi hermana. Y después... Y después... Cuando termine la clase ahí te pasas con ella, ya en miro llamada. Ah, ok, ok, que pase un lindo feliz cumpleaños, diría María José, sí me acuerdo de ella. Sí, voy al baño. Ok, seguimos saludando a los que acaban de ingresar, ingresado Llavarrena, Guaro, Arauco, Arroyo, Rojas. Y somos como unos 20 niños y una mismi. Ajá. Bueno, Torres que ya ingresó hace rato, Villar y Macahuachi. Mis infantes tienen la mano levantada. A ver, un momentito, por favor, ya. Sí, 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 sí. Gracias. 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 A ver, ¿alguien me habló por ahí? Sí, soy yo, Sabrina, voy al baño. Pero voy a dormir. Ok, rapidito, hurry up. Ya, chicos. Bueno, yo sé que algunos están un poquito very, very nervios, nerviosos porque es tu examen y cuando escuchan la palabra examen como que se espantan, ¿no? Y yo no sé si se espantan ustedes o se espantan sus padres. Y los padres los estresan más a ustedes. No sé quién los estresa más, ¿o la Miss Jessica o sus padres? Creo que sus padres, ¿no? Dime Araujo, Araujo, dime. Yo creo que el examen sería el juego que elegimos ayer. ¿Cómo, cómo? Yo creo que el examen es el juego que jugamos. Pensé que el examen era un juego. Este es el link. No va a ser un juego, no va a ser un juego, Araujo, porque tenemos dificultad con el juego, porque a veces el internet que tienen no es muy fuerte, como podríamos decir, ¿no? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? El último link que mandaste, todos pudimos entrar y era como un juego. ¿Y por qué no manda uno de esos para el examen? Por eso, eso es lo que voy a mandar. Ah, ah, acá a mí puedo ser lo de la carrera. Sí, eso se trataba de decir, pensé que el examen no era el juego ese. No, ahorita les, ahorita vamos a hacer un repaso, algo cortito, algo rapidito, de lo que me interesa. Johan. Johan, ok, Johan, a ver rapidito. Sí, Johan, ya te vi, estás hecho un angel. Sebastián, Sebastián, ¿cómo puedes hacer eso de los anteojos? Eso y también del psicólico que tienes acá, ¿cómo puedes hacerlo? Contéstale, Sebastián. Sí, ahí donde aparece detener video, ahí aparece como una flechita. Ahí apretas y dices seleccionar fondo virtual. No lo veo. ¿Dónde dice detener video al costado? No, yo por qué me interesa. Es que hay algunos que tienen y hay otros que no tienen. Yo, por ejemplo, no tengo. Sí, yo tampoco. Ya vi esa flechita, ya vi esa flechita. Ya listo, es estar. Vamos a empezar. Ahora sí, ok. No les voy a apagar el audio porque quiero, por favor, porque quiero, por favor, que ustedes, algunos que yo les pregunte, me respondan, ok. No les quiero apagar el audio, pero sí quiero que todos estén beside, ok, en silencio. Ya, nos olvidamos de utilizar los mojis, así que prestamos mucha atención a esto de las clases. Primero les voy a explicar la clase pasada algo rapidito, ya, para que tengan un conocimiento, pero de eso no va a ser el examen. Después de eso, les voy a explicar lo que van a tener que resolver en la última práctica que vamos a tener, ok. Luego de ahí, les envío el link, resuelven la práctica y según vayan terminando, se van a ir retirando de la clase virtual. No lo van a hacer rápido porque lo quieren hacer rápido y ya quieren irse de la clase. Piensen antes de resolver, ok. Y antes de empezar con todo, solo quiero, chicos, sé que esta va a ser la última clase, casi la última porque la próxima semana, miércoles que nos toca, solamente estarán ingresando a la clase Zoom aquellos niños que les falte alguna nota, aquellos niños que han estado faltando a las clases por motivos de conectividad, ok. Ya cada uno de ustedes debe de saber quiénes son esos niños que han estado faltando a las clases. Entonces, yo voy a coger una de las clases que me parece importante para el próximo año y esa clase les voy a hacer un repaso a esos niños que quizás sea solo uno, sean dos o sean tres, pero se tendrán que conectar a las clases, pero se tendrán que conectar a la clase Zoom el próximo miércoles para hacerles el repaso. Yo ya les estaré avisando, ok. Ya les estaré avisando, pero solamente para aquellos alumnos que no se han podido conectar a algunas clases o quizás el día de hoy no hayan podido ingresar. Ya, listo. Entonces, antes de empezar, les quiero agradecer, ya, por el esfuerzo, la dedicación que han tenido ustedes para poder trabajar este año, a pesar de todas estas dificultades que hemos tenido todos. Les agradezco bastante. Estoy muy sorprendida, muy admirada por ustedes, porque la verdad que siendo niños han podido afrontar esta gran dificultad que hemos tenido, ok. Los felicito, felicitaciones a todos, a cada uno, porque cada uno ha aportado a estas clases de inglés algo muy importante, ok. Que es su atención. Ya, les agradezco bastante por el empeño y por toda esa dedicación que han tenido al enviarme sus videos, al enviarme sus tareas, al estar ahí, ahí a preguntarme. Es un aplauso y para mí un orgullo que todos se encuentren aquí sanos y que se hayan esforzado para que su tercer grado sea con éxito. Porque así no más, cualquier niño no termina su tercer grado con tantas cosas que han pasado, chicos. Así que yo los admiro bastante. Son admirables, son luchadores. Como dicen por ahí, son guerreros. Guerreros que han podido vencer esta adversidad. Y si han podido vencer esta adversidad, uy, Dios mío, que no les esperará a ustedes más adelante. Ok, felicitaciones y también felicito a esos papitos que han estado ahí, ahí con ustedes apoyando. Ya, chicos. Y con esto me despido, ya, con este saludo porque de repente al final no nos vamos a poder despedir porque van a salirse de su clase conforme vayan terminando su práctica virtual. Ok, chicos, felicitaciones a todos. A todos y los voy a extrañar esos dos, tres meses. O no sé, de repente cambian, hay otra Miss, o sigo yo. Pero igual, se van con una buena base y son unos niños muy hábiles y muy responsables. Ok, chicos. Listo. Entonces, ahora sí vamos a empezar. Vamos a empezar, ¿ok? Miss, 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 me puedes mandar por interno porque cuando llegué a clase recién, solo me salió el chat por interno y yo no puse interno. Chat por interno. Ya, primero, Miss, primero hazlo donde están, donde el grupo, donde están todos y después manda el modelo por interno porque a mí no me sale con todos. ¿Y estás, Portugal, aquí, mi amor? ¿Estás en mi grupo? Vamos a ver. No, que a mí me sale que estoy en su interno. No, sí, mi amor. Cada uno, cada uno está en mi privado. Ah. Pero cuando yo hago clic en todos, envío el mensaje para todos. Ya, ya. ¿Ok? Voy a ver si me sale ya. Si en caso no te llega, ya te lo mando a ti, ¿ya? Listo. Ahora sí vamos a empezar. Como les dije, vamos a hacer primero un repaso. Ok. A ver, a ver, se movió, se movió, se movió. ¿Cuántos tienen el micro para el video? No, 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 no. Me encuentro ahí 100%. Ya está. Listo. Listo. Ok, listo. Vamos a hacer el repaso. Ok. El repaso de la clase pasada. Solamente para explicarles porque hubieron algunos niños que me han estado haciendo algunas preguntitas. De esto no va a venir la práctica, ojo, de esto no viene la práctica, ¿verdad? Pero me han estado preguntando y quiero disipar algunas dudas, así que presten mucha atención. Ok, me preguntaban por ahí, esas son preguntas para saber si tenemos, porque recuerden que este verbo have, lo voy a hacer de color rojo, este verbo have significa tener, ok, tener, ok, ese es su verbo de forma infinitiva, ok, tener. Pero cuando va acompañado de los pronoms, ya va cambiando su significado, ¿no? Por ejemplo, este yo, que significa tú, ok, tú, ya no sería tú tener, ¿no? Tú tienes. Y así se va conjugando el verbo tener con cada uno de los pronoms. Ustedes saben qué cosa es conjugar, ¿no? Ok, 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 que se va modificando, ok, según el pronom, dice, tú tienes, sí, ella, ella tiene, he, ha, a ver. A ver si alguien me corrige, porque creo que he cometido un error por ahí. ¿Alguien me puede corregir algo? A ver, hay un error ahí que he cometido yo, un error garrafal. A ver. Tengo que poner, oh, Miss. Miss, está bien. Ah, está bien. Ya, yo me he confundido acá, chicos. Porque este hub, perfecto, es el verbo tener, ¿ok? Es el verbo tener. Pero bueno, vamos a trabajarlo como preguntas. Ya, no los voy a confundir. Vamos a trabajarlo como preguntas. Cuando vamos a trabajar como preguntas, recuerden que aquí están los signos de interrogación. Cuando es una pregunta, se trabaja solo el half, ¿ok? Listo. ¿Qué significaba el half, Ríos? Tener. Tener, excelente. Tener. Ay, 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 ay. Tener. Ok, significa tener. Ya está. Tener. Y si es una pregunta, do you have a come, do you have a come, ¿qué quiere decir esa pregunta? ¿Qué significa esa pregunta, Euskate? Do you have a come, do you have a come, ¿qué significa esta pregunta? Si el half significa tener, tener, ¿qué significa esta pregunta? A ver, muy bien, por acá, por el chat, ya me están respondiendo. Ok, Samanés, excelente. Por ahí, ¿alguien que quiera responder, ayudar a su compañero, Ricardo? Cualquiera. A ver, Samanés. Tienes un peine, tienes un peine, ok, tienes un peine, recuerden que cuando trabajamos los questions, las preguntas, ok, cuando trabajamos las preguntas, ya, siempre vamos a empezar con el verbo, a pronunciar el verbo, ¿ya? ¿Tienes un peine? ¿Tienes un peine? Yo voy a responder, yes, ay, yes, ay, sí tengo un peine, sí lo tengo. ¿Ah? Pregunta más a ver. ¿Quién me habla? Ricardo. Ya, dime, Ricardo. Pregúntame otra vez. Ya, a ver, la siguiente, Ricardo. La siguiente. Does she have a towel? ¿Qué diría ahí? ¿Qué significa have? Have significa tiene, 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 tiene el chi. Ella tiene una toalla. ¿Tiene ella una toalla? Esa sería la pregunta, la question. ¿Tiene ella una toalla? Entonces mi respuesta sería yes, es chi das. ¿Por qué chi das? ¿Por qué no puede ser do? Porque la pregunta la están haciendo con el das y no con el do. Si fuera do, acá sería yes, I do. Pero como es das, acá es yes, chi, das. ¿Ok? A ver, go to the next. Vamos con la siguiente, por ahí. A ver, Flaviano. ¿Qué significa das hija a esponj? Das hija a esponj. Miss, ¿tienes una esponja? Tiene él una esponja. Excelente, Flaviano. ¿Tiene él una esponja? Entonces yo respondo yes, 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 he does. ¿Por qué yes, he does? Porque me están preguntando con el das. ¿Ok? A ver, eh, Lizarbe, ¿qué significaría esta pregunta de aquí? das hija champú. ¿Tienes un champú? Tiene el animalito, la mascotita, champú, tiene. Entonces yo respondo, yes, it. ¿Por qué it? Porque me preguntan con it. ¿Y por qué das? Porque también la pregunta empieza con das. ¿Ok? ¿Vieron qué fácil es trabajar eso del dudas? Right? A ver, Mesa, respóndeme. The next question. A ver, do we have to pay? Do we have to pay? ¿Cómo respondería? ¿O qué dice la pregunta? A ver. Bien. ¿Tenemos un, una pasta dental? Tenemos nosotros, porque el we es nosotros, ¿cierto? Tenemos nosotros una pasta dental. Entonces respondemos, yes, we, do. ¿Por qué ponemos ahora do? Porque me están preguntando con el do. ¿Ok? Eso tengo que estar pendiente, cómo poner al final. Right? Listo. Ahora acá viene lo que me estaban preguntando la mayoría de sus compañeros. Y hasta el día de hoy me terminaron de preguntar, Miss, ¿por qué acá hay un you y por qué acá hay otro you? ¿Por qué hay dos you, Miss Jessica? Me preguntan, ¿no? Hay uno que significa tú y hay otro que significa ustedes. ¿Ok? o sea, que este you, cualquiera de los dos, tiene dos significados, tú y ustedes. Y por ahí me dirán, pero Miss, ¿y yo cómo voy a saber qué es tú y cómo voy a saber qué es ustedes? Excelente. Van a, se van a dar cuenta siempre y cuando haya un picture, un dibujo. si aquí en tu pregunta tú ves un dibujito solo a una persona, entonces va a ser you de tú, va a ser solo tú, only one person, solo una persona. Pero si tú en tu dibujito ves a varias personas, ok, a varias, entonces ya no va a ser tú, sino va a significar ustedes. ¿Ok? ¿Para qué les hago esta explicación? Para las respuestas, chicos, para las respuestas. Porque por ahí me preguntan, Miss, entonces si usted pone do you have a come, yo puedo responder yes I do y también puedo responder yes we do. Ok, si no hay un dibujo puede responder de las dos maneras, pero si hay un dibujito, entonces tú vas a responder. Cuando hay un solo dibujo, y el yes we do cuando hay muchos dibujos. ¿Ok? ¿Entendieron? Si ustedes ven un dibujito, su respuesta va a ser yes I do, pero si ustedes ven varias personas, su respuesta va a tener que ser yes we do. ¿Ok? ¿Ok? Y si no hay ningún dibujo, si no hay ningún dibujo, entonces la respuesta del you va a ser yes I do o quizás yes we do. ¿Está claro? ¿Yes? ¿Entendieron esa parte? ¿Yes? Sí. Ok. Eso era lo que les quería explicar. Eso era lo que les quería explicar de este tema. del you. ¿Ya? El you tiene dos significados. Tú y ustedes. ¿Cómo se van a dar cuenta si hay un dibujo? Mientras no haya un dibujo o un texto que les diga cuál es el significado, pueden responder las preguntas de las dos formas. Con yes I do o con no I do. ¿Está claro? Ahora sí nos vamos. Bueno, no puedo entrar a la clase o no si pude pero se me estaba conectando los veces así que no me pasaría para entrar a comer o no me quedé un poco tan éxito. Ok, Dafne. Ahora vas a escuchar la otra explicación que sí es para la práctica. ¿Ya? Ya. Ahora sí, chicos. Ahora sí nos vamos a la práctica. ¿Ya? Ahora sí nos vamos a la práctica. A ver. Nos vamos a la práctica. ¿Ya? Listo. Les voy a compartir la pantalla. Ahora sí. Mucho más. Presten atención porque de esto va a venir su práctica. ¿Ok? Listo. Presten mucha atención. Sí, podría hacerlo. ¿Ya? Tenemos aquí el Merry Christmas, Feliz Navidad. ¿Y qué es lo que vamos a repasar y que va a venir en la práctica? That time, la hora y el daily routine, las rutinas. ¿Ok? Entonces, pay attention, please. Presten mucha atención, por favor. ¿Ok? Pay attention. ¿Ya? Y aquí tenemos the time. The time, la hora. La hora. ¿Ok? Entonces, cuando la manito, the big hand, cuando la manito grande se encuentra en el doce, la hora va a ser o'clock. ¿Ok? Cuando la manito, the big hand, se encuentra en el tres, en el quince, va a ser a quarter pass. Cuando la manito, big hand, se encuentra en el seis, será a half pass. y cuando la manito grande, big hand, se encuentra en el nueve, va a ser en la quarter two, un cuarto para la siguiente hora que se venga. Porque esta manito está en el ocho, entonces, la siguiente hora que se viene será las nueve. ¿Ok? Entonces, una de estas cuatro horas les va a venir en la práctica, que les voy a, les voy a tomar en el libro. Así de simple. ¿Ya? Va a estar muy fácil. Se van a dar cuenta rapidito. ¿Ya? Ahora, ¿con qué les va a venir esto de the time? Les va a venir con las rutinas. Los daily routines. Recuerden que wake up es despertarse. Yo me despierto. Open eyes. abro mis ojos en mi camita y estoy ahí. Ese es el wake up. El get up, uy, el get up es levantarse. Ahí yo me levanto. ¿Ok? Me levanto de la cama. El take a shower es bañarse. Me doy una ducha. ¿Ok? El get dress, vestirse, me visto, me cambio, me pongo mi ropa. I call my hair, y quiero que presten mucha atención, call my hair es cuando yo me peino, cuando estoy utilizando un peine y me peino. Pero si aquí diría, pero si aquí diría, brush, brush, my hair, quiere decir que yo ya no voy a usar un peine, sino voy a usar un, un cepillo. No sé cómo poder hacer un cepillo, más o menos así. Ya. Un cepillo, un cepillo. Ya. Que no tienen las, los dientes de plástico, si no los tiene como la escobilla de, de lustra los zapatos, así de suavecito para poder, poder peinarse, para que no les duela el cabello. Ya. A eso se le llama cepillo de cabello. ¿Ok? Es muy diferente el peine con el cepillo. Cuando yo me peino, digo, I call my hair, pero cuando yo me cepillo, digo, I brush my hair. ¿Ok? Ahora, acá, por ejemplo, en las rutinas también falta cepillarse los dientes. ¿Y cómo será cepillarse los dientes? ¿Alguien me puede decir? Yo. A ver. I brush my teeth. 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 Villar, por favor, no me rayes la pantalla. I brush my teeth. Me cepillo mis dientes. Excelente. Excelente, excelente. Hasta aquí estamos bien, ¿ok? Vamos a continuar. Y acá tenemos el half breakfast, que es desayunar. El go to work, que es ir a trabajar. O yo puedo cambiar este work por school. I go to school. Me voy a la escuela, ¿ok? I start work, empieza mi trabajo. Yo puedo cambiar ese work. También por school, empieza mi escuela. I answer mails, respondo los mensajes. ¿Ok? Respondo los mensajes. Go to next. Nos vamos a la siguiente. I have lunch, ¿no? Almuerzo. I finish work, termina el trabajo. Y si yo quiero, pongo school, termina el colegio. ¿Ok? Puedo cambiar el work por school. I arrive home, llego a casa. I feed the dog, alimento a las mascotas, al perro. I cook dinner, preparo la cena. I have dinner, cena. No, I watch TV, veo tele. I go to bed, me voy a la cama. O en vez de bed, yo puedo poner sleep. I go to sleep, me voy a dormir. ¿Ok? Y ya fall asleep es caí rendido a mi cama. Muerto, cansado. ¿Ok? Eso es lo que significa I fall asleep. ¿Ok? Entonces, teniendo estos chicos que son las rutinas y the time y la hora, nos vamos a ir a nuestra práctica. ¿Ok? A nuestra práctica que está very easy, muy fácil. ¿Mis, ya lo mandaste ese link? ¿Mis, ya lo mandaste ese link? Ahorita les voy a mandar Portugal. Espérate un momentito. ¿Me escucha? Ok. No voy a volver a repetir, ¿ah? No voy a volver a repetir. Conforme van terminando, se salen de la clase virtual. ¿Ok? ¿Ya, chicos? Conforme van terminando, se van saliendo de la clase virtual. ¿Ya? Les voy a mandar el link y les voy a mandar el correo porque ustedes ya saben este manejo de cómo enviarme. ¿Ya? Listo. Entonces, les voy a compartir el live de una vez para trabajar. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Esto es de acá. A ver, un momento ya, chicos. Siempre, cuando hay muchas cosas. A ver, un ratito, un ratito, por favor. No, no hay problema. Tiene que estar grabado la clase. Sino que hay veces no se afasta. Ya está. Listo. Ahorita les comparto el link a todos por el chat. Escucha trabada. Mira, escucha trabada. Ya está, chicos. Ahí está el link. ¿Te llegó Portugal, el link? Portugal, ¿te llegó el link? Sí, que me hizo sacar de la clase también. Ya, ¿te llegó el link, no? Sí, mis. Ya, listo. Ya, dejó mi micrófono prendido y si te quiero hablar de algo, ¿ya? Ya. Voy a escribirles ahorita mi correo también de una vez. Aunque ya debe de estar grabado ahí mismo en su live de ustedes. Porque cuando ya se utiliza. En el mío no, en mí, en el mío no está. Cuando se utiliza varias veces, se queda grabado automáticamente. Ya no hay necesidad. Perdón, yo no pongo siempre tu correo, solo lo hice una vez. No, no es. Así una vez lo hayas hecho, aparece solo. Sí, ya puede entrar. Ya, pueden ingresar y ponerse a trabajar. ¿Qué es lo que van a hacer? Sí, yo no puedo entrar. Escuchen primero lo que van a hacer. Escuchen. ¿Ya? Escuchen primero lo que van a hacer. A ver, un momento. A ver, listo. Voy a poner para acá. Ya. Dice daily routine. Las rutinas. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a colocar las rutinas, porque esto se arrastra. ¿Dónde corresponde? El half-lunch. Por favor, primero me escuchan. Primero me escuchan, por favor. Me escuchan. Y después hablan, por favor. Primero me escuchan. Van a arrastrar la acción en el lugar correcto. Por ejemplo, hay half-lunch. Yo pienso que half-lunch es este de acá. ¿Qué es loco loco? Por favor, Zúñiga, escucha primero. Pero lo arrastro para acá. ¿Ya? Lo arrastro y lo dejo pegado. Lo jalo y lo dejo pegado. Y al costado voy a arrastrar la hora. La hora está acá. ¿Ok? Voy a arrastrar la hora. Acá también está la hora. Yo me voy a fijar el relojito y voy a arrastrar la hora también, igualito. Arrastro la hora hasta el lugar correcto y lo dejo pegado. ¿Ok? Así voy a resolver. Una vez que terminé, ya saben, me voy a terminado, donde dice enviar mis respuestas a mi profesora. Lleno mi nombre completo, el de ustedes, su nombre. Su curso, ya saben que es tercer grado, asignatura inglés y el correo de la mis que les acabo de enviar al grupo. Lo envían y le dan en aceptar y eso es todo y se retiran de la clase. ¿Ok? Listo, chicos. Listo. Ahora pónganse a trabajar. Mis, no puede entrar al link. Es fácil de ingresar. Dale, dale click al link nada más estrella. Sí, le estoy dando click, pero no me lleva, no me lleva a la página. Es que tiene que cargar, espera que cargue. Seguro que tu internet es un poquito lento. Me estoy confundiendo en algo, que en un reloj solo hay tres agujas. Mis, en internet creo que está pésimo y no voy a, voy a intentar mis sesiones. Vamos, vamos. A ver, Payet, te he enviado a ti sola el link. A ver, intenta. ¿Qué me dices? Entonces, hazle caso, no le hagas caso a Portugal, al más delgadito. Hazle caso a los más resaltados, ¿ya? Portugal. ¿Qué? Que haga los más grandes, los pequeños. Escúchame, Portugal. Hay tres líneas, ¿cierto? Sí. Mejor, ya, yo lo voy a pintar de rojo, el que no vas a hacer, el que no le vas a tomar importancia, ¿ok? A ese, a ese, a ese no le tomes importancia, a ese no, ¿ya? Y a mí, ya está, a ese no. Sí, lo que pasa es que quiero poner una, quiero arrastrar la... Samané, no se te escucha. Quiero arrastrar una respuesta, pero cuando lo pongo en la opción, se regrese a su lugar. ¿Cómo? Es que no, es que no pongas, Samanés, no pongas en mostrar las respuestas. Mándamelo de frente a mí, enviar a la profesora. Es un 7 de la mañana. Porque si tú pones mostrar las respuestas, ya no me vas a poder enviar. Tienes que volverlo a hacer. Mis, mis, este, ¿cómo hago para poder ponerlo en el lugar de ahí? O sea, cuando digo que es la respuesta, pero ¿cómo hago para ponerlo? ¿Cómo, cómo, Floriano? O sea, mis, yo quiero arrastrar una respuesta hacia el cuadradito, hacia el rectángulo, pero cuando lo quiero poner ahí, no puedo. Ya, escúchame, escúchame, mira. Esto vas a hacer, mira. Lo vas a arrastrar, mira, lo arrastras, y ahí se te va a quedar pegado solito. Mis, pero eso no pasa. No, escúchame, no hagas esto, mira, no hagas esto. No hagas esto. Porque si tú haces esto, lo jalas y lo sueltas, no vas a poder. Escúchame, Flaviano, escúchame. A ver, por favor, apaguen sus audios los niños, porque se escuchan todos sus diálogos. Ya, Flaviano, escúchame. Lo vas a arrastrar despacito, lo arrastras, lo arrastras, lo arrastras, sin soltar, y cuando ya llegues al rectángulo, te va a querer pegar solito, mira, y lo sueltas. Ah, mis, ya vi cómo hacerlo, ya entendí. Ajá, despacito tienes que hacerlo, porque si tú lo haces rápido, entonces no vas a poder. Si tú haces esto, no vas a poder. Tienes que tenerlo, tenerlo hasta llegar al cuadradito. Llegas al cuadradito y cuando veas que se pega, lo sueltas. Así vas a poder pegar. ¿Ok? Sí, ya terminé el examen. Ok, Arguello. Si ya hiciste ese terminado y llenaste tus datos y me lo enviaste, ok, hija, good bye. Ok, mi amor. Goodbye. Goodbye, mi amor. Se pueden retirar los que van terminando, se pueden retirar, ¿ya? No, 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 no. Mi, ya terminé. Ok, los que ya terminaron pueden salirse de la clase virtual, ¿ok? Chao Miss Goodbye Diana Piensen bien antes de responder ¿Ok? Miren bien la acción que está realizando ¿Samanés? ¿Samanés? No se te escuchó nada ¿Alguien escuchó a Samanés? Mi, ya terminé Ok, ya barren a mi amor Mi, ya chao Ya también te envié Chao Miss Ok, goodbye Si ya han hecho lo correcto Se pueden retirar chicos de la clase visual De la práctica visual Ya, Zúñiga ¿Qué pasa? Es que miren No sé qué me pasa con internet Es que se me está conectando cada vez Y cada vez estoy desconectando cada vez No sé si es internet Así que ya hice este O sea, todo esto, todo esto Cuando me salí Ya mi amor Vuelvelo a hacer Tranquila mi amor No te desesperes Lo vuelves a hacer Y trata de enviar No Miss No lo haré porque ya se lo mandé Ah, si ya me lo mandaste Ya no hay problema Ya te puedes salir de la clase Bueno, está bien Sí, me salió 17 Ok, mi amor Goodbye Goodbye, jumpy Ya Miss Adiós Miss Miss Dime Santiago Tu correo Ah, te mando mi correo Ok, te mando mi correo Voy a Minut Espérame un minutito Ya A ver Para buscarte Para enviártelo a ti Ya está Ya Santiago Minut 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 Minut, ¿dónde pongo la hora? Señora Good morning Good morning Dime Elizabeth Dime mi amor Dime ¿En dónde pongo la hora? La hora Al costado, mi amor Acá al costado Pero no está Acá está Acá está Acá está la hora, mira No hay como nueve y media O sea, no No hay Contra el B Contra el B Contra el B Escúchame, Liz Arbe ¿Dónde está Liz Arbe? Que ya lo vi Liz Arbe Los primeros cuadrados Los primeros cuadrados Son para la Para la rutina Mi Jessica Y el segundo cuadrado Es para la hora Mis 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 Santiago Mis El correo El correo no El correo Sale que no está registrado Claro Escríbelo bien, mi amor Escríbelo bien Recuerda que es Grisel 10 Guión bajo Guión bajo Mi Jessica No es guión medio Ni guión arriba Es guión Grisel 10 Guión bajo 19 Quiero decir algo Que no me hagas Un momento Por ti Un momento Chicos Tienen que Respetar Porque ahorita estoy Con Santiago Me resuelvo Primero el problema Santiago Y continúo Con Paria Y luego Con Portugal A ver Santiago Mis Lo he copiado Correctamente Qué raro Hijo Porque todos Han utilizado El mismo correo No han dejado El correo Nada Mis Yo ya terminé Te lo voy a volver A enviar ¿Ya? Te lo voy a volver Mis Acá no entiendo Si acá sale 9 de mayo Pero 9 de mayo No se van a poner El correo Un momentito Por favor Un momentito Le estoy copiando Y pegando De lo que Ahí está Ahí te he vuelto A mandar Te lo he vuelto A mandar Mis Jessica Ya terminé Mi práctica Ya se lo mandé Ya mi amor Los que ya terminaron Les digo Que se pueden retirar De la clase virtual Mis La última No entiendo Porque Goodbye 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 Miss Miss Cuando lo Mis Cuando No me dejan Hablar Que cuando yo Cuando yo pongo Como su gmail Miss No me sale Yo lo copio Todo Y está todo Correcto Y dice Que lo introduzco Otra vez Y lo introduzco Otra vez Y no me sale Ya ¿Has llenado Todos los datos Completos? Sí Mira Escúchame Escúchame Portugal Escúchame Mira Tú le vas a dar Click a terminado Mira acá Ya Terminado Enviar mis respuestas A mi profesora Ya Y te va a salir Esto de aquí Tienes que llenar Por ejemplo Yo me voy a poner El nombre De Laura Laura Escúchame Mi amor Escúchame Pongo mi nombre Ya Tú pon tu nombre Pones el curso El curso es tercer grado No vayas a poner inglés Tercer grado Asignatura Inglés Y pones mi correo Cristel 10 Guión Bajo 19 76 Arroba Hotmail Punto Com Y le das Enviar Mis Mis Yo lo envié Y todavía Lo hice todo eso Que hiciste Y me sale Mis ¿Verdad? Mis A mi tampoco Lo deja Enviar No me dejan Hacerlo Le envié Chicos De repente Algo están haciendo mal Cómo sus demás compañeros Lo han podido enviar Y es el mismo correo Ah Mis 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 En Leadwork Por favor En Leadwork No sé qué Por favor Inténtalo de nuevo Este mail No está registrado De Sí A mi también Me había salido eso Pero Este mail Es este que Profesora Yo no 9 9 10 10 Usted le puso espacio En el 10 Por eso no lo leía ¿Ves? Usted le puso espacio En Grisel Pusiste espacio Y 10 Entonces esto Debería estar junto No No había espacio A ver Voy a volverle a enviar Voy a volverle a enviar ¿Ya? A ver Voy a volverles a enviar Mis Lo voy a hacer de nuevo Que Que Decía Que Que decía Otras cosas Y Y solo se puede Comprobar Y tengo Mis Ya lo mandé ¿Pueden ir retirando Porque ya le mandé? Sí Los que ya me Ya me voy Está bien Adiós Ya les envié Chao Ya les envié El correo Otra vez Ya les envié El correo Otra vez Mis Mis No pueden mandar Ya les envié Otra vez El correo Es Cate Ya está mi correo Mis Pusen enviar Mis Respuestas Mis No puedo poner El arroba Cópialo Alesa Alesa Cópialo Del chat Cópialo Copia el correo Del chat Ok Mis Sombré El correo Y cópialo Santiago ¿No lo puedes enviar? Mis ¿No lo puedes enviar? Mis Ya te envié Ay ya mi amor Listo Mis ¿Cuál es mi nota? Ok Chao mis Goodbye mi amor Goodbye Santiago Mis te voy a enviar Ya la práctica Ya lo enviaste A ver voy a fijarme A ver voy a fijarme Si ya me lo enviaste Santiago ya me envió Camila me envió Estrella Cristel ¿Me pongo a enviar Mis respuestas? ¿Quién? ¿Pongo a enviar Mis respuestas? Claro enviar Enviar mis respuestas Ok ¿Cuál es mi nota? Ok Santiago Goodbye Mis Goodbye Santiago Mis ¿Cuál es el correo? El suyo ¿Quién me está hablando Del correo? Yo Aaron Aaron lo he enviado Al grupo Al chat Ah Ahí está el correo A ver Adrián Adrián Julio que ya me envió Johan ya me envió Mis ¿Ya le llegó Mi mensaje De mi tarea? ¿Cuál es mi nota mis? Me ha enviado Me ha enviado Johan Adrián Julca Por favor escuchen Escuchen Me ha enviado Facundo Santiago Estrella Camila Luana Cristel La envié ya Mis La envié ya Espérate un ratito Hijo Santiago Llavarrena Hurtado Sabrina Y Raquel Nadie más Me ha enviado A ver Voy a ver Otra vez Voy a actualizar Sí No puedo No puedo Johan Johan me lo he enviado Johan ya me lo envió Mi nota Voy a ver No Nadie más Me ha enviado Nadie más Me ha enviado Las prácticas Sí Me ha dicho Inténtalo de nuevo No Es que estás Es que estás Estás enviando mal Mi correo Es cuate Es copiado Es copiado Escúchame Lo he vuelto a enviar Entra al chat Y lo he vuelto a enviar Ya sé que lo has vuelto a enviar Lo he vuelto a enviar Al chat El correo Mis dice que el email No está registrado Linares Copia bien Has escrito Grisel 10 Guión Bajo He copiado El email O sea El email Del chat Te lo voy a mandar A ti solo Ya A cada uno Se lo voy a mandar Solos Ya El correo Ok Mis Ya A ver Espérense un ratito Ah Es que Han modificado El correo Acá lo han modificado A ver Lo voy a Volver a escribir A ver Es 76 19 19 76 Ya Ahí está ¿Les llegó? Sí Mis Ya Ahora eso Escríbanlo Escríbanlo Lo copié Lo copié Ya Ya A ver Enviar Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ya Listo Ya Ok Ya está Ahora sí Goodbye Rodrigo Feliz Navidad Merry Christmas Chao Que no te vas a caer Goodbye Mis acá Rocky Mis acá Rocky Ok Ricardo ¿Ya acabaste? Sí Ok Ricardo Goodbye Mis Rabia no Mis ya le llegó Seguro que ya me habrá llegado Pues Mis ya Ya ahorita acabo de mandarle Pero no sé si es que Le acaba de llegar No sé si me habrá llegado Por eso Estoy viendo A ver si me ha llegado Acá tengo El de Alessia Sí me ha llegado Flaviano El tuyo De Rodrigo De Ricardo Johan Ya me lo envió Linares Falta Lizarme Que no me manda Goodbye Mis Chao compañeros Feliz Navidad Bye Feliz Navidad Chao Flaviano Chao Chao Bye Linares Lizarme Lizarme Te estoy esperando Rojas Te estoy esperando Me siento lo envié Ok Aarón Goodbye Chao Bye Bye Feliz Navidad De igual manera Chao Bye Bye ¿Qué ha enviado? ¿Qué ha enviado? ¿Qué ha enviado? Ah ya No no sé No te puedo enviar No me sale Voy a ver si me sale Portugal Parece que el correo Ha estado mal Escribe el correo Bien Espera Espera Ya me salió Ya me salió Tenía que comprobar Las respuestas No Es que no tienes que comprobar Respuestas Tú tienes que No ya me salió Ya me salió Ya te mandé La miss Ya te mandé A ver Vamos a ver Si me lo has mandado Ya Luciano Ya me lo enviaste Rojas Ahorita me lo has enviado Rojas No sale el tuyo Tengo del De Portugal De Aarón De Alesia Flaviano Rodrigo Ricardo Johan Adrián Villar Facundo Chao mis Goodbye Chao De Estrella De Camila De Luana De Cristel De Victoria De Infante De Llavarrena De Adriano De Raquel De Sabrina El tuyo No está Rojas No me lo has enviado Y tú tienes que enviármelo Porque hay algunas clases Que no has ingresado Rojas Tú tienes que enviarme Sí o sí Esta práctica Ya les envié El correo El correo Ya les envié A todos Ya Envíenlo De una vez Resuelve Y envíalo Adrián Julca Ya puedes apagar Tu cámara Mi amor Ya Ya me lo Enviaste Ya te puedes retirar ¿Qué pago en mi algo Para Para Enviarle ¿Cómo? Sí ¿Cómo Emily? Lo hago Para Enviarle Ahorita te voy A explicar Ahorita te explico Ahorita te voy A explicar A ver Un ratito Ya voy a Apagar Este funcionamiento De grabación A ver Un ratito Ya yo me despido Goodbye Pero tú no apagues Tu cámara Emily ¿Ya? Ok Goodbye Ya está Ya Ya está En pausa Ahora Mira Emily Lo que tienes Que hacer Ya Mira Una vez Que tú ya Mandaste Tus respuestas Supongamos Yo He puesto Esta respuesta Aquí Y la hora He puesto Esta hora Por aquí ¿Ya? Ya Supongamos Que ya lo Completé En la primera Parte Se pone La rutina Y en la segunda Parte Se pone La hora Ya está Me voy aquí A terminado Ándate A terminado Ya dale click A terminado Te sale esto Te salió Y se borró Todo Lo puedo Volver A hacer Tienes que Volverlo A hacer Pues No hay problema Hasta que nos sacan De la clase Porque ya está Pautado La clase Yo te espero No hay problema Pero lo tienes que hacer No hay Gracias. 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 Ya, Emily. Ya a mí estoy terminando. Ay, Emily, Emily ¿Con quién estás ahí? ¿Con Abel? Estoy con mi mamá Ah, ok, señora ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Señora? ¿Me escucha? Está bien, señora, usted Lizard, ¿ya me enviaste tu práctica? Lizard, ¿me sigue conectado? ¿Me vuelve la batería? Lizard, ¿ya te puedes retirar si ya me enviaste tu práctica? A mí se me fue la batería ¡Oh! ¡Ya acabo! ¿Lo estás volviendo a hacer? Sí Sí Miren bien los dibujitos Fíjense bien ¡Nos vemos! ¡No! 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 Gracias. 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 ¿Ya chicos? Gracias. Gracias. Te lo voy a enviar, ¿ya? Te lo voy a enviar. Espérate. Ya te lo envié, Elizabeth. Emily, ¿qué pasó, mi amor? ¿Por qué te pones así, mi reina? Si no lo pueden enviar, una fotito y me lo envían al WhatsApp. Así más fácil, ¿ya? Para que no estén así de tristes, ¿ya? Miss, ¿cómo te envío? ¿Me puedes explicar? Ya acabó la clase, ya acabó la clase, ya acabó la clase. Escúchame. ¿Me escuchas, Lizarbe? Lizarbe, ¿me escuchas? Sí, Miss. Ya, mira, te vas aquí donde dice terminado. Baja, baja tu práctica, así, así baja, y donde dice terminado le das clic. A ver. Un rato, Miss. Ya. Ya, ¿le dices clic donde dice terminado? Antes que nos saquen del aula virtual. Ya. Ya, ahora, te salen estas dos ventanitas, ¿cierto? ¿Estás mirando mi pantalla? No, 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 sí, sí, solo que sale negro. ¿Negro? No te puede salir negro, mira cómo me sale a mí. Sube, seguro te sale así. Sí, me sale negro, me sale negro. Sube, sube, sube tu pantallita, ahí está la respuesta, ahí está esto, te va a salir esto, búscalo. ¿Y le pueden enviar una foto en WhatsApp? Ya, a ver, tómalo una foto, tu respuesta, si me lo mandas por WhatsApp, ¿ya? Pero tienes que practicar esto porque al otro año van a trabajar bastante este live, ¿ah? Que tienen que practicar. Igual, tómale foto, tu respuesta, si me lo mandas, ¿ya? No hay problema. Ud, bailizar. Rojas, tú también haz lo mismo, si no puedes enviarlo, tómale foto, hazle un screenshot y me lo envías. Sí, ya lo envié por WhatsApp. Pero tú no lo puedes, hija. A ver, a ver si ya me lo enviaste, voy a fijarme. Voy a fijarme mi correo. Tengo el de Luciano, de Arón, de Alesia, Flaviano, no está el tuyo. No está el tuyo, este Emily. Emily, tómale foto a tus respuestas y me lo envías al WhatsApp, ¿ya? Por favor. Miguel, envié. A ver, me ha llegado el de Emily. Ya. Ahora sí, ok, ya se pueden retirar, goodbye. Hasta luego, feliz Navidad, cuídese, señora, bye, bye. Bye, mis. Bye. Feliz Navidad, mis. De igual manera. Sí, yo le envié. Ok, goodbye. Mis, ahorita lo va a revisar. Mamá, mis. Gracias.